Música Si con David he tenido la posibilidad de jugar hasta contra Chile era en su momento Alcaldiari Un jugador que ha marcado una historia importante en el fútbol italiano Por sus cualidades, por sus ganas, por un jugador diferente, por ser goleador Estas son las características que le reúnen a ser un jugador Y una imagen muy importante para el fútbol hondureño Pero también para el fútbol internacional Pero seguramente Honduras está trabajando Tendrá que trabajar con objetivos concretos Para volver a un nivel mucho más elevado Y tomar como ejemplo lo que han realizado tanto Panamá como Costa Rica Bueno, Honduras ha conocido este traspié importante Porque bueno, no estar presente en un mundial es un Es uno de los objetivos que tienen todos los países Pero creo que bueno, trabajar seriamente Trabajar con profesionalidad, con la gente que conozca de fútbol Creo que es un paso importante para la reorganización de cada federación Y bueno, yo creo que Honduras en este caso tiene que darle continuidad a esa línea Bueno, última, ¿le gustaría conocer Honduras algún día? Seguramente, como he tenido la posibilidad de conocer por primera vez Panamá y Costa Rica Seguramente que todo lo que es Centroamérica para mí es una destinación a descubrir totalmente Y bueno, ¿por qué no?